Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo realmente especial. Antes de nada estaréis viendo el título, estaréis viendo el vídeo tranquilos. No es nada de clickbait, nada. Es algo que realmente no habíamos contado con ello y lo hemos pasado por alto. Una especie de teoría y necesito que la escuchéis referente al Dragon Ball Xenoverse 3 aquí en el canal. Así que necesito que le deis al botoncito de like y además tengo bastantes cositas preparadas para vosotros. ¿Y qué os parece si empezamos con el vídeo? Lo que hemos pasado por alto sobre Dragon Ball Xenoverse 3. Ese juego de que tanto he hablado y que al final acabará saliendo. Bienvenidos Saiyans al secreto, al misterio que nadie sabía de Dragon Ball Xenoverse 3. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball. ¡Bien Saiyans! Antes de nada y antes de comenzar este vídeo me gustaría decir lo siguiente. Voy a estar jugando en directo ahora mismo en el canal secundario al GTA V. La verdad es que llevamos varios días que estamos muy contentos y estamos completando el modo historia. Y me estáis ayudando bastante. Y es que no me he pasado el GTA V nunca y lo tengo para PC, para PS3 y para PS4. Creo que va siendo hora y el canal secundario es una buena opción, una buena idea para pasarme el GTA, para estar hablando con vosotros y demás. Así que después de ver este vídeo, si queréis comentarme algo acerca del Dragon Ball os podéis pasar. Dejaré el link de mi canal secundario en la descripción. Pondré link del directo, podréis entrar y vosotros me compartís vuestras impresiones. Y ya, si os gusta el GTA, os podéis suscribir al canal secundario y podemos estar ahí todos juntos. ¡Bien Saiyans! Bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este caso, otra vez, el pesado de Mark hablando de Xenoverse 3. Y es que hoy, hablando, he descubierto una cosita. Y esto es gracias a inspiración de mi novia. ¡Ojo cuidado! Bien, vamos a repasar toda la información hasta ahora. Aquí en el canal se habló del DLC de Dragon Ball Xenoverse 2, el DLC 9 y DLC 10, que muchos me acusaron de que vendía humo y hacía clickbait y se han confirmado. El DLC 9 con Vegeta, Super Saiyan God, que también hace dos meses hablé de él y se ha vuelto a confirmar. También hablé de Toppo. Y bueno, estamos esperando otro personaje que a saber cuál será. Espero que sea Toppo y si no, no sé qué personaje será. Puede ser Paragus o no lo sé, ¿vale? Lo desconozco. Pero yo di la opinión de Toppo. Pero hoy vamos a hablar del Dragon Ball Xenoverse 3. Y es que por fin se acerca el E3. Y muchos youtubers, como Raimestyle, que están muy cercanos a la compañía de Dragon Ball, han dicho que en el E3 probablemente veamos un teaser como que el Xenoverse 3 está en desarrollo. Y hablando, hemos descubierto, atando cabos, una cosa. Bien, chicos, se han presentado los datos fiscales de Nanko Bandai. Todo lo que ha generado en ingresos estos últimos años. Y la sorpresa es que Dragon Ball Xenoverse es la gallina de los huevos de oro. El FighterZ también ha vendido, pero Dragon Ball Xenoverse lleva más de 13 millones... ¡Ojo, eh! 13 millones de juegos vendidos. Ha remontado la industria del videojuego en cuanto a Dragon Ball. Hasta ahí todo correcto. Vamos con la noticia del Xenoverse 3. Bien, ya sabéis que el Xenoverse 2 da mucho juego. Se han implicado mucho en este juego. Y ha sido tan exitoso que desde su salida en 2016 hasta ahora no ha parado de haber contenido. Pero ahora bien, sabiendo que Dimms, los creadores de la saga Budokai, Budokai 1, Budokai 2, Budokai 3, hacen juegos en trilogía, exceptuando los Raging Blast que, como no superaron las expectativas de venta en el 2, lo cortaron, ¿creéis que un juego tan famoso como este lo van a cortar en el 2? No. Y otra anécdota muy curiosa. Antes, los DLCs salían casi cada mes. ¿No os parece extraño que en 2 o 3 meses nos saquen un DLC con 2 personajes y un par de misiones y ya está? ¿No nos están poniendo los DLCs porque están en otro proyecto más grande? Y están dejando... No quieren dejar de alimentar el Xenoverse 2 para que la gente siga jugando y crear un hype más grande. Y están en un nuevo proyecto, por eso es que nos sacan DLCs cada 2 o 3 meses. DLCs que son fáciles de hacer, que en 2 semanas lo tendrían hecho. Al fin y al cabo, son 2 personajes, un par de misiones y 4 cositas que se pueden poner enseguida. ¿No estarán en un proyecto más grande, más ambicioso? Bien, hasta aquí la información del vídeo. No me voy a explayar mucho. Mi opinión es esa, que el DLC nos lo ponen porque están en un proyecto más grande y nos están callando la boca con los DLCs. Pero esto no va a llevar mucho. Por otra parte, ya sabéis que la Kaioshin, con la que estoy hablando ahora, que la han cambiado de sitio, ¿vale? Nos dice, oye, Trunks, ¿saldrá pronto la última versión de lo que tú ya sabes? La última. Dragon Ball Budokai 3, de la trilogía de los Budokai, fue el último. Desarrollado por Dimms. Dragon Ball Xenoverse 3, ¿puede ser la última versión de lo que yo ya sé? De la última cámara del tiempo. Luego le damos a la X y pone, ah, eres tú. Por un momento creí que era Trunks. La corporación Cápsula, que se ocupa de los espacios en el tiempo y todas estas cositas, influye mucho. No ha lanzado todavía su nuevo producto. Ojo, nuevo producto. Ya llevo un tiempo esperándolo. Llevamos tiempo esperando un Dragon Ball Xenoverse 3, si la gente lo pide. Y con un tiempo, quiero decir, unos 100 años. Aquí hace alusión a que llevamos muchísimo, dos años. ¿Eh? ¿Que no es tanto tiempo? ¿Seguro? ¿De momento no han sacado ningún mecanismo nuevo que la callosina hable y diga nada? No han sacado nada. ¿No os parece curioso que tarden tanto en sacar un DLC? No va a estar toda la compañía trabajando en un DLC tan sencillo. Estarán en algo más grande, ¿no? Bien, en el E3 del 2019 saldremos de dudas. A lo mejor nos hablan. No nos enseñan ningún teaser, pero nos confirman que el Xenoverse 3 está en desarrollo. O, creo yo que es lo que harán, sacarán un tráiler con la fecha de lanzamiento en gameplay del Project Z para no tapar la salida del juego. Y nos sacarán un teaser o algo diciendo que efectivamente el Xenoverse 3 está en fase de desarrollo. Y cuando llegue, será otra historia. 2020-2021. No se sabe, pero yo creo que el siguiente juego de Dragon Ball después de Project Z es Xenoverse 3. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Os repito, chicos, no voy a estar 10 minutos, pero si queréis compartir vuestra opinión, estaré ahora mismo en directo en el canal secundario en GTA V para todos vosotros. Muchas gracias por haberme escuchado. Darle un buen like a este vídeo porque creo que se lo merece. Y nos vemos en un nuevo vídeo, como siempre, aquí en el canal. Muchas gracias, Saiyans, por haber estado. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.